Luis Mauricio Suárez Luis Mauricio Suárez Luis Mauricio Suárez es la que tanto no ha hablado y mañana va a ser diferente. Luis Marizo, fuiste uno de los jugadores que salió más disgustado del terreno. ¿Algo sucedió allá en los jardines cuando terminó el juego? No, cuando vengo rezando me tiran cerveza, te escupen, hay falta de seguridad. Entonces creo que es una forma muy corriente. Creo que la gente del béisbol que le gusta no es de ese tipo. Hay un aficionado malo. Ni hablar, no se le puede calificar a toda la gente de Monclova que en general se portó muy bien durante el juego. No, sí, un tremendo apoyo. Apoyando a todos los jugadores con una base por bola, con un doble play, con todo. La verdad se sintió mucho el apoyo y cuando lleguemos al GASMAR les va a tocar a ellos. ¿Pudiera ser esta derrota un punto de mayor unión para todos, más allá de bajar la guardia? Nosotros después de tener este tipo de partidos, al otro día nos levantamos con más ganas todavía. Nos levantamos más fuertes, hacemos los ajustes que son necesarios y hemos sabido salir de peores, como lo has dicho. Luis Marizo, muchísimas gracias. Te agradecemos el doble por la oportunidad y además porque sabemos que es un momento difícil para el equipo de asimilación y bueno, de levantarse porque hay otro partido mañana. Así es, no, al contrario, a tus órdenes siempre. Muchas gracias Luis Marizo, muy amable.